¡Hey! ¿Qué onda? Siempre bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy vengo con el unboxing y revisión de menú a esta edición de la película Cloverfield en donde se le agrega el disco en 4K, en Blu-ray, DVD, más la copia digital, casi en todos los formatos en físico así que bueno, sin más que agregar esa introducción, ya hemos comienzo con este video Es una película que la verdad es que sí estaba pensando si agregarla en esta edición porque por ahí existe un pack de tres películas que forman parte de este universo se le agrega también la de Avenida Cloverfield 10 y la de Paradox, si no estoy mal pero bueno, a fin de cuentas decidí agregarla en esta edición porque vienen muchísimos discos como bien lo indica aquí y pues es una cinta que a mí lo personal me gusta, me convence creo que el estilo de manejo en cámara es bastante bueno y sí te adentras a esta historia Cabe mencionar que las dimensiones que maneja esta edición vendrían siendo las de en formato en DVD miren aquí tenemos la manuela de Carrie y sí, son las mismas dimensiones ahí está, de las del DVD y vamos ahora sí a enfocarnos a la edición, a quitarle el plástico para ver a detalle lo que nos vienen presentando aquí y en los discos que la verdad es que sí, ya me llama la atención ver su interior aquí tenemos esta portada con estas frases, con estas opiniones y vemos aquí la estatua de libertad ya destrozada y después aquí tenemos en el lomo el título de la película, Paramount, los logotipos en formato en 4K, Blu-ray y en DVD y este vendría siendo la contraportada con algunas imágenes, frases, también lo que contiene cada uno de los discos que en el disco en 4K únicamente se le agrega la película, en el disco 2 que vendría siendo Blu-ray se le agrega la película más material adicional y este vendría siendo todo el material adicional que vamos a hacer la revisión para el disco en Blu-ray y es que viene pues con los subtítulos y también tenemos la película en formato en DVD de igual manera con el material adicional que creo es lo que nos vienen presentando en el Blu-ray y creo que eso vendría siendo lo más importante es una edición que sí se le agregan pues los idiomas en inglés obviamente pero también en español que vendría siendo el latino aquí vamos a enfocarnos, aquí a la ficha técnica que en el 4K sí tiene los audios en inglés, en portugués y en español 5.1 ya después en el Blu-ray tenemos que es widescreen con los audios en inglés, francés y español y ya en subtítulos tenemos inglés, francés, portugués y español y ya en el DVD tenemos de igual manera inglés, francés, español y ya en subtítulos se repiten igual que los del audio y sí, eso vendría siendo lo más importante, tenemos créditos es una película que tiene una duración de 84 minutos y que se produjo en el 2008 bien, aquí tenemos la copia digital y si quieren que le haga sorteo pues háganmelo saber aquí en los comentarios viene un poquito suelto de aquí esperemos que no se hayan fracturado, lastimado los discos ahí está tenemos ahora sí el disco en 4K con este color en sólido, en negro que solamente viene siendo la película después tenemos, wow, me gusta muchísimo no lo esperaba de esta forma el disco en formato en Blu-ray sí, que tenemos la película el logotipo de la película y también Paramount y los distintos logotipos, ¿verdad? que tenemos Dolby Digital Blu-ray, Dolby True y después aquí tenemos la película en formato en DVD que se especifica que viene siendo región 1 o sea que se puede reproducir solamente en Estados Unidos y en Canadá así que me agrada bastante el arte a pesar de que es muy minimalista creo que se presta bastante bien para la película me hubiera gustado que le hubiesen agregado aquí un fondito pero bueno de todos modos se han superado mis expectativas porque pues es una edición que le han agregado 4 formatos 3 de ellos vendrían siendo en físico y ya después aquí el formato digital así que ahora sí vamos a enfocarnos al menú en formato en Blu-ray para ver qué es lo que nos vienen presentando y conocer el interfaz del menú y si es que viene subtitulado al español en material adicional así que vámonos para allá y oigan ya estamos aquí en el menú de la película de Cloverfield en formato en Blu-ray y pues bueno aquí tenemos este menú con el fondo que han usado algunos clips de la película y le han metido ese efecto de glitch simulando pues que hay errorcitos en la cámara tal y como suele pasar en la película en general en la historia así que bueno aquí abajito tenemos la barra del menú dándole play los settings o configuración la selección de escenas y los extras vamos primero a dirigirnos aquí a los audios o a la configuración y tenemos el apartado de audios y subtítulos que aquí podemos ver todo el listado y de los idiomas tenemos el inglés francés español y el comentario por parte del director Matt Reeves quien fue el mismo quien dirigió la película de Batman y después ya del otro lado tenemos los subtítulos entre ellos están el inglés francés español y portugués nada más vamos ahora a dirigirnos aquí a la selección de escenas y se complementa de cuatro secciones divididas en cuatro escenas ahí podemos ver distintas miniaturas en cada uno de los clips y finaliza con la escena número 16 que son los créditos finales vamos ahora rápidamente al apartado del material adicional y este vendría siendo todo el listado la verdad es que es muy completo tiene muchísimas cosas por ejemplo también ahí está el audio comentario por parte del director que ya habíamos visto en la configuración tenemos el making of más abajito tenemos lo de Clover Phone escenas eliminadas y finales alternativos vamos primero a checar lo de Cloverfield Visual Effects pues bueno podemos ver que si se pueden activar sin problema los subtítulos al español vamos ahora a dirigirnos aquí a lo de Clover Phone que prácticamente vendrían siendo los bloopers y de igual manera también está subtitulado y únicamente les voy a estar mostrando algunas capturas de pantalla para evitar los derechos de autor y ya por último aquí tenemos este apartado con finales alternativos que tenemos pues la opción de darle play a estos dos finales que nos presentan y también pues con el comentario del director Matt Reeves con la opción de activados y desactivados esos comentarios así que yo ya me despido eso vendría siendo todo por parte del unboxing y revisión de menú a esta edición que pues si me faltó mostrarles el interfaz del menú del DVD y del 4K pero bueno con esto creo que ya es suficiente a mi parecer si es una edición en sí muy completa independientemente del material adicional creo que al venir tres formatos en físico más la copia digital creo que si ha sido una completa ganga porque terminé pagando por esta edición 250 entonces valió totalmente la pena en fin yo ya me despido en los siguientes recordarles que se pueden suscribir a mi canal para más videos activando también la campana de notificaciones síganme en mis redes sociales me encuentran como donde dejará tanto en Facebook en X Instagram TikTok en mi cuenta de Airbox así como también en mi canal secundario de Información Geek y los links para mis redes sociales se los estaré dejando aquí abajito en la descripción de este video para que vayan y me stalquen un ratito yo los estaré viendo en la siguiente con un nuevo video adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.